Así se reunía a orillas del lago Todos los Santos la comunidad rural de Pehuilla. Esperaban la nueva lancha para evacuaciones médicas que desde ahora les permitirá salir hacia Petrohue y desde ahí hacia Puerto Varas en caso de emergencias. Se trató de una inversión de 50 millones de pesos del municipio de Puerto Varas que reduce a la mitad el tiempo de traslado entre un lugar y otro. Que va a permitir hoy día un flujo mucho más expedito entre lo que es el sector del lago Todos los Santos y el sector de Pehuilla. Aquí tenemos una gran cantidad de familias que lamentablemente por mucho tiempo tuvieron problemas con la inseguridad que se vive y también con respecto a algún tipo de problema de salud. Los más agradecidos con la nueva embarcación rápida con motores fuera de borda fueron los vecinos del sector pero la nave también contribuirá a disminuir al aislamiento de otras comunidades ribereñas del lago Todos los Santos. El sector del Callao, Callitú, todos los sectores que de repente no hay cupo para salir o la emergencia misma que lo evite porque en la noche no se puede salir por el clima malo y con esta lancha se solucionan hartos problemas. Algo que para nosotros es histórico, estaba un montón de años en proyectos y nunca se había llevado a efectos y ahora gracias a Dios ya lo tenemos aquí presente. Es lindo lo que vino a Pehuilla, eso se necesitaba para la comunidad de la gente de Pehuilla en casos de emergencia, de que un enfermo se enferme, es muy lindo, muy bueno. Los empresarios turísticos del sector también valoraron la iniciativa que contribuye a dar tranquilidad a los visitantes que llegan hasta la zona durante el verano. De todas maneras es una seguridad para la gente nuestra, la gente que radica aquí y también turismo. Yo creo que principalmente para el turismo, porque siempre está la duda ahí tan lejos, yo no estoy bien de salud, yo no me animo a ir para allá. Y creo que en este momento se puede decir que no hay ningún problema, hay conectividad, hay salida aérea y ya aseguramos la salida por el lago que esa nunca va a fallar. Así que, bien, un punto a favor del turismo. La lancha, que cuenta con tecnología GPS, será tripulada por dos operarios encargados y cuenta con una capacidad para transportar hasta 10 personas.